Una noche llena de reencuentros, emociones, alegrías. Una noche llena de sueños, por muchos años más, por mucho más. Qué increíble que después de tanto tiempo me sigas sintiendo así. Este amor es un amor eterno y seguirá sin fin. No te quiero cambiar, te quiero junto a mí, y no me canso de mirarte, no me canso de escucharte, compartimos juntos veinticinco años. Veinticinco años, veinticinco años, veinticinco años. Nos seguimos eligiendo desde hace veinticinco años. ¡Gracias! Veinticinco años Telefe y Voz. Veinticinco años juntos.